Hola, buenos días, mi nombre es Gwendoline Adelante, bienvenidos a nuestra casa. Hola, buenos días, mi nombre es Gwendoline Sepúlveda, yo soy junto a mi marido, ambos somos propietarios de Casa Roblañejo, que es un pequeño bed and breakfast que está ubicado en Santa Cruz, en la provincia de Colchagua. La verdad es que nosotros comenzamos con Casa Roblañejo, debo ser sincera, sin ninguna pretensión de que esto se convirtiera en un hostal. Inicialmente la idea nuestra era poder tener una segunda actividad con mi marido para poder pagar los gastos universitarios de nuestra hija en Santiago, pero de a poquito hemos ido descubriendo que esta es una actividad que nos apasiona, que nos gusta mucho, hemos podido conocer personas de todo el mundo, recibimos turistas europeos, norteamericanos, brasileños, chilenos, peruanos, por lo tanto pasó a ser de una actividad complementaria a ya transformarse en una actividad principal para nosotros. Inicialmente comenzamos sin ningún, no comenzamos con inversión, no teníamos inversión para esto. Comenzamos solamente con las cosas que teníamos en nuestra casa, porque la verdad es que esta es nuestra casa, que lo que hace es recibir personas, que son como nuestras visitas, más allá de que sean ellos huéspedes, digamos que vengan de otro lugar. Pero de a poco hemos ido tratando de profesionalizar este tema, nos hemos apoyado muchísimo en el centro de negocios del Cercote, que ellos nos han colaborado y nos han entregado herramientas valiosísimas para que podamos nosotros desarrollar nuestro negocio y poder darles el lado que digamos que nosotros queremos. Tenemos dos habitaciones en este minuto, que son habitaciones matrimoniales con un baño compartido, otorgamos además una serie de otros servicios, ¿cierto?, como Wi-Fi, televisión por cable, le servimos a la gente un rico desayuno y que tratamos que siempre este desayuno sea muy propio de, digamos, de una casa. Ya nos gusta que la gente pruebe un pancito amasado cuando se puede, algunos productos del sur, nosotros somos del sur, yo soy de la región de la Araucanía, mis abuelos son de ese sector, principalmente del sector de Purén, por lo tanto mi madre que vive ahí es una gran proveedora de productos que son propios de la zona, por lo tanto nos gusta, nos gusta que la gente pruebe cosas propias de Chile, de nuestro país, principalmente de esa zona que para nosotros significa tanto porque es donde están nuestras raíces. También tenemos una pequeña terraza, las personas habitualmente vienen, entonces ellos, bueno, tenemos nosotros una cantidad de vinos que les ofrecemos a las personas para que puedan comprar, los pueden beber en la terraza, les ofrecemos también poder organizar sus tours, si ellos quieren cabalgatas o quieren, por ejemplo, andar bicicleta. Hemos establecido contactos súper buenos con muchas otras empresas vinculadas al área del turismo, que nos permiten también a nosotros poder ampliar más la oferta que tenemos dentro de nuestro hostal, y ya que no solamente sea que la persona viene a dormir, porque un bed and breakfast es poder dormir y tomar un desayuno, sino que también tengan ellos la posibilidad de contar con toda la información, digamos, de la oferta turística que existe en Santa Cruz, y además, por supuesto, de la oferta gastronómica. Nosotros tenemos una mesa grande, nunca hemos querido tener mesas pequeñas, individuales, porque la idea de nosotros es que las personas se conozcan, se conozcan en nuestro hostal. Nos gusta siempre aprendernos los nombres de cada persona que viene, la nacionalidad, y cuando ellos comienzan a tomar desayuno, los presentamos, y luego ya se están haciendo amigos, la mayoría habla inglés, por lo tanto, y ya se están dando algunos datos, ¿cierto?, de dónde ir, y eso, sobre todo a los europeos, les gusta mucho. La señora Wendy es una empresaria del rubro turístico de acá, de la comuna de Santa Cruz. Ella llegó aproximadamente hace un año al centro, en donde se comenzó a trabajar con ella, se le entregaron las capacitaciones que ella nos comentaba, además también se le entregó la asesoría especializada y personalizada, que es súper importante. Es un tipo de empresaria que uno está contento de poder destacarla, porque personalmente creo que es una empresaria que se la ha jugado con todo. La idea, de hecho, de su negocio, como ella nos dijo, era algo complementario, que nació también porque su hija se iba a estudiar, entonces ella también tenía que buscar una nueva fuente de ingreso, y así partió con esta idea, y la casa Roblañejo fue tomando un brillo distinto, y se fue dando cuenta, junto al trabajo que ha hecho con nosotros, que esto lo puede ir profesionalizando. Nosotros estamos súper contentos de ver el perfil de empresaria que hoy día es la señora Wendy, de ver que le ha ido muy bien. Nosotros hace súper poquito pudimos comprobar a través de su carpeta tributaria, nos damos cuenta del crecimiento que ella ha tenido, ella logró aumentar su venta durante este último año, también se está trabajando y se está analizando una nueva inversión que se quiere hacer, se quiere ampliar la casa para recibir a un mayor número de turistas, se quieren instalar nuevos dormitorios, y hacer esto, como decíamos anteriormente, masificarlo un poquito, y creemos que lo que el centro ha hecho con ella, ha sido un granito de arena, pero todo lo restante ha sido por parte de ella, porque es una persona que tiene el deseo de crecer, que tiene las ganas, así que nosotros lo que podamos es seguir ayudándole, nosotros vamos a estar felices. Mira, nosotros llegamos al centro de desarrollo, en realidad buscando una alternativa para poder financiar algunas cosas, digamos, de nuestro hostal. La idea era ver si ellos nos podían ayudar en el tema de presentaciones de proyectos, y la verdad es que, si bien es cierto, a lo mejor no ahondamos en esa parte, descubrimos que había una serie de otras ayudas, que eran tan o más valiosas, digamos, que el hecho de poder lograr, digamos, algo de dinero para poder potenciar nuestro negocio. Primero que nada, tenemos una persona que a nosotros nos apoya 100% siempre, que siempre está disponible, que Sebastián, cuando lo podemos llamar, él está preocupado siempre de nosotros. La gente del centro es muy acogedora. Yo, uno de los desafíos que se me presentó, digamos, y que lo tomé y lo agradecí, fue precisamente un curso portugués, al que postulé, y aparte que me permitió conocer a otras personas también del rubro hotelero. Fue súper importante, porque nosotros tenemos también en el invierno, sobre todo, una gran cantidad de turistas que vienen desde Brasil, y nos permite también comunicarnos de mejor manera. Yo creo que eso es impagable. Además, son servicios gratuitos. Uno no está pagando por estos servicios. Entonces, qué mejor que aprovechar, digamos, las instancias del centro, y de verdad que yo invito de todo corazón a todas las personas. Aprovecho de dejar invitados a todas las personas que nos están viendo, a las personas que son de Santa Cruz, o son del territorio, como una cercana, en Nancagua, Peralillo, Lolol, que nos vayan a visitar a nuestro centro de desarrollo de negocios. Nosotros estamos ubicados en la calle 21 de Mayo, número 190, tercer piso, como referencia, es al frente del gimnasio municipal. Además, el centro también está atendiendo quincenalmente en todos los municipios de la zona, así que acérquese a su municipio, pregunte por el centro de desarrollo de negocios, y nosotros felices vamos a estar de poder atenderlo. Estamos ubicados, además, en un sector residencial, que invita a la calma, al descanso, a dormir, muy cerquita del centro de Santa Cruz, a cinco minutos en auto, y más o menos como a 10 o 15 minutos caminando. Es un sector muy seguro, y si quieren, nos pueden llamar, nuestro teléfono es el 96 201 502 03, o el teléfono de Réplica 72 282 11 74. Tenemos también un Facebook, que se llama Casa Rolañejo Hostal, en el que también nos pueden contactar, o también por WhatsApp, todas son vías totalmente expeditas para que ustedes puedan contactarme y hacer su reserva.